Hola, con la elección de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia para el periodo de 2018 a 2022, culminan las elecciones más extensas de la historia. No es una exageración. Este proceso inició el 2 de octubre de 2016, cuando el no derrotó al sí en el referendo de los acuerdos de La Habana firmados entre el gobierno y las Farc. Continuaron el 11 de marzo con las elecciones de congresistas, continuaron el 27 de mayo con la primera vuelta presidencial para culminar el 17 de junio. Si lo pensamos bien, en todos y cada una de las elecciones hay algo en común. En todas ganó el uribismo. Yo creo que sobre todo nosotros estamos poniendo en juego el acuerdo de paz en este momento. Creo que es sobre lo que realmente se está votando acá, más allá de cualquier postura económica. Este triunfo se basa en cínicas y descaradas consignas difundidas en todos los sectores de nuestra sociedad. No a la paz con impunidad. Paz sí, pero no así. No a la participación política de la irigencia de las Farc sin antes pagar por sus delitos. Nos vamos a volver como Venezuela. Pero también es fruto del temor a lo que representa una persona como Gustavo Petro. A su pasado guerrillero y a lo que han asociado con esto. Supuestas expropiaciones, irresponsabilidad en el manejo de lo público y conflicto social. Gran parte de quienes votaron por Duque lo hicieron para ir en contra de Petro. Lo paradójico de todo esto es que no había nada de radical en las propuestas de Gustavo Petro y de Ángela Robledo, ya que éstas se centraban en el respeto de los derechos individuales y colectivos. Bienestar social, mayores inversiones públicas, o en otras palabras, mayor inversión para poder garantizar derechos como salud, educación, trabajo, vivienda, un goce pleno a un medio ambiente sano, etc. Todas éstas de acuerdo al modelo de sociedad que propuso Naciones Unidas y resumidas en los objetivos de desarrollo del milenio. Es decir, no había nada de extremista en lo ofrecido en la candidatura por la Colombia humana. Sin embargo, un ágil y engañoso discurso mediático logró crear miedos y temores en todo aquello. Pero aún más paradójico resulta darse cuenta que con el temor que se logró infundir en amplios sectores sociales, se consiguió ocultar que la coalición que apoyó al candidato del Centro Democrático está integrada por personas que acumulan decenas de investigaciones por corrupción, por parapolítica y por narcotráfico. El doctor Duque manifestó ayer que le gustaban mucho los documentos de Germán Vargas. Entonces, lo que le estamos diciendo, ahí se los enviamos, eso va a ser nuestra agenda legislativa y si a usted le parece bien como lo manifestó públicamente, pues bienvenido y es una muy buena coincidencia. Tampoco podemos dejar de lado los errores que se cometieron con la campaña de la Colombia humana, con la cual se difundió una falsa expectativa de que el cambio social es posible con ganar unas elecciones. Entonces, se abrió un panorama que tenía dos elementos centrales y profundamente problemáticos. El primero se relaciona con la idea paternalista de considerar al Estado como el gran benefactor, olvidando así la necesidad de construir procesos autónomos, autogestionados, colectivos en lo social, en lo comunitario, en lo territorial y de autogobierno, que se escapen de la burocracia y la institucionalidad. El segundo elemento se relaciona con esa idea que tanto se divulgó en redes sociales y que reduce la posibilidad de cambio social al voto, dejando de lado no solo las discusiones sobre la verdadera democracia y su representatividad, sino también la legitimidad de la protesta social. Errores que también se prolongan mediante un modelo organizativo como el de la Colombia humana, que centró toda la campaña en Gustavo Petro. Y solo en las últimas semanas se mostró más amplia, menos personalista y menos radical. Claramente, estas elecciones dejan serios retos para todas las colectividades que le apuestan a la transformación de la sociedad. Ya que a pesar de haber obtenido más de 8 millones de votos, la manipulación a la que se ha visto sometida gran parte de la población colombiana favorece a las élites dominantes. Como el caso de las iglesias cristianas que en 2016, convencidas de la ideología de género, es decir, pensando que sus hijos se van a volver homosexuales votaron en contra del acuerdo de paz. Los mismos que actualmente votaron por Duque, debido al temor generado por el discurso de sus pastores. Bendito sea Dios que estamos acá y que hoy estamos canalizando para que hoy, acompañando a Duque, que sea el presidente de la República de los colombianos. A partir de los resultados del 17 de junio, debemos preguntarnos cómo eliminar y transformar los temores de algunos sectores de la población para que logren generar un cambio positivo para Colombia y no perpetúen a los mismos en el poder. Y más importante es pensar cómo aprovechar la energía y la disposición de millones de personas que votaron por el cambio. Los retos que tiene el movimiento social o los movimientos sociales que hemos construido alrededor de la campaña de Gustavo Petro es construir y deconstruir prácticas y valores de la sociedad colombiana que nos ha llevado a la violencia, que nos ha llevado a matarnos durante 200 años. Cómo darle paso a un proyecto nacional incluyente, colectivo, plural, que supere lo individual de un liderazgo y logre asiento en la diversidad regional, que sin centrarse en ninguna forma de lucha en particular, asuma el reto de ser gobierno y poder desde ahora y en los territorios. Un debate que es importantísimo y que tardará tiempo para resolverse. Es un llamado y discusión que debe hacerse desde ya, a la par de promover la concentración de fuerzas desde el mismo 7 de agosto contra el nuevo gobierno y sus propósitos. Pues como dijo el mismo Duque, el gobierno que él presida impulsará paquetes de reformas como la fiscal, a la salud, a la educación, al agro, a la justicia, a las pensiones, como elementos iniciales. Y es más, sin siquiera posesionarse como presidente, ya sugirió que congelaran el debate sobre la JEP. ¿Y decía que no era el títere de Uribe? Es decir, vendrán más reformas con la única intención de servir a políticos perversos y potenciar al capital global y nacional. No será fácil ni de pocos meses el reto que afrontamos. La lucha social que se avecina deberá fortalecer la defensa de la vida y los derechos humanos. Porque el nuevo gobierno promete retomar y regresar, seguro bajo otro nombre pero con las mismas pretensiones, las banderas y las prácticas de la mal llamada seguridad democrática. Un panorama de terror que vislumbra el apoyo de las fuerzas militares. Los retos que representa el nuevo gobierno son inmensos, pero también son inmensas las posibilidades para el cambio. El 2019 será un año para la disputa entre el nuevo, pero ya conocido gobierno y nosotros la resistencia. ¿Podrán encararse tales retos desde un proyecto de cambio profundo sin caer en esas pretensiones tradicionales del camino electoral? Hasta aquí con ustedes. Hasta luego. Que no crean que con esta victoria que han obtenido hoy nos han arrinconado. Por el contrario, hoy comienza una gran historia en la que vamos a obtener una tras otra importantes victorias para la transformación de Colombia. Muchas gracias.